Extrabajadores de Expeco rechazaron la oferta económica de la empresa luego del reciente reajuste de personal, por lo que iniciaron los trámites ante el Centro de Conciliación Laboral a fin de agotar los recursos legales e incrementar su finiquito. Esto lo dio a conocer Roberto Ramírez, titular de la dependencia. Roberto Ramírez García, director del Centro de Justicia Laboral, informó que la empresa ofrece 90 días de salario y la prima de antigüedad, como lo establece la ley, tras un despido. Sin embargo, los obreros reclaman 20 días anuales. Ya se presentó alrededor de 15 trabajadores, ¿verdad? Traen su solicitud de conciliación que la formularon mediante el buzón. La plataforma le otorga tres días para que vengan a ratificar su solicitud y ahora están en ello. Vienen para que se les dé día y hora fecha de la audiencia respectiva. ¿Ahorita no lo están liquidando todavía? No, no lo están liquidando, ¿verdad? La empresa hace un ofrecimiento y no están de acuerdo cuando los trabajadores quieren agotar el procedimiento de conciliación. La empresa le ofrece los 90 días de salario y la prima de antigüedad. Ellos reclaman 20 días por año. Ya se les hizo la aclaración que los 20 días por año solamente son procedentes cuando el trabajador recibe la relación de trabajo por causas imputables al patrón y sin responsabilidad para el trabajador. O bien que demanden la reinstalación y que el patrón se llegue a reinstalarlo. Son los supuestos donde proceden los 20 días por año, pero aún así desean continuar con el procedimiento para ver si es posible negociar esa prestación de los 20 días por año. La empresa está dispuesta a pagar la prima de antigüedad, 12 días por año y la indemnización por el despido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí es lo correcto, es lo justo, es lo legal. Hablan ellos de 20 días por año. Se les hizo la aclaración que los 20 días por año solamente proceden cuando ellos reciben la relación de trabajo y obtienen una sentencia favorable o bien que pidan la reinstalación y luego ya que obtienen esa sentencia favorable, el patrón se niegue a reinstalar. No es el supuesto ahorita para que procedan el pago de 20 días. Tienen que agotar el procedimiento aquí y luego demandar ante el órgano jurisdiccional en materia laboral y desde luego obtener una sentencia favorable para que puedan tener derecho a esa prestación. ¿En cuánto tiempo se llevaría todo este proceso? Bueno, aquí tenemos un plazo máximo de 45 días. Pensamos que en 20, 25 días este asunto aquí debe estar solucionado o ya con la constancia de no conciliación para que acudan al juzgado laboral. ¿Cuánto son? Hablamos de 15 trabajadores que son los que se han presentado aquí. ¿Y el resto? El resto, pues probablemente negociaron, probablemente no han sido despedidos, lo ignoramos, ¿verdad? Aquí solamente 15 trabajadores se han presentado. Para Zocalomón Clova, Denis Chávez. Bueno, ya lo escuchamos, son 15 trabajadores los que ya iniciaron este trámite para que se les fije la fecha y la hora de la audiencia para ellos negociar su finiquito, Juan Ramón. Oye, fíjate, Silvia, bueno, también está la posibilidad de que la empresa pudiera cerrar por ahí, pues decían que nomás 45 trabajadores menos estos 15, pues de que ya Especo cerraría y pues ya autoridades municipales se están contactando con directivos de esta empresa de origen coreano, pues para preguntarles cuál es el motivo por el que podrían cerrar y pues buscar la manera de que permanezcan aquí en Monclova. Vamos a estar a la expectativa de qué sucede de esas pláticas. Dices que ellos fabrican torres eólicas. Torres eólicas, Silvia, pero simplemente por lo de la reforma energética, pues ya los parques eólicos, vaya, pues ya no tienen mucho auge aquí porque está prohibido eso. en el país y pues de cierta manera, pues afectó la falta de trabajo, de torres eólicas, ya no hubo demanda de este producto y pues por eso está en bastantes malas condiciones esta empresa. Oye, prácticamente nunca se vio así como que muy fortalecida esa empresa, ¿verdad? ¿Siempre estuvo...? No, sí, Silvia, sí tuvo un... Sí, sí tuvo auge. Incluso llegó a tener 750 trabajadores. Fue lo máximo que alcanzó como plantilla laboral, pero pues paulatinamente fue bajando, te digo, a raíz de la reforma energética que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.